...preparándose. Partieron Bárbaro Guerrero en la delantera, segundo Sonderkack. Por el centro, Goodbye My Frank, pasó al primer lugar. En el segundo queda por los palos, Bárbaro Guerrero, tercero Sonderkack. Cuarto lugar para Tira al Blanco, curva a los 900, quinto Getze, sexto por fuera Puerto Lapi. Penúltimo, John Wayne. Girando en la curva, última ubicación para Expo Danny. Ingresan a tierra derecha. Mantiene Goodbye My Frank la delantera. Segundo por fuera Puerto Lapi, tercero Getze. Cuarto Tira al Blanco, quinto Bárbaro Guerrero, sexto Sonderkack, ya pasaron los 400. Dos últimos para John Wayne y Expo Danny. Goodbye My Frank, mantiene la delantera dos cuerpos. Segundo Sonderkack, tercero Puerto Lapi, cuarto por el centro Getze. Quinto abierto se va a ubicar John Wayne. Goodbye My Frank, mantiene dos cuerpos de ventaja sobre Sonderkack, tercero John Wayne. Sigue la primera ubicación fácil, Goodbye My Frank, aunque a corta distancia Sonderkack gana Goodbye My Frank a Sonderkack. Tercero John Wayne. Cuarto se ubicó Expo Danny, quinto Getze. Sexto Puerto Lapi, dos últimos Bárbaro Guerrero y Tira al Blanco. A dos cuerpos, un cuarto tiempo, para mil cien metros, un minuto, siete segundos, setenta y dos centésimos. Preparando, partieron Bárbaro Guerrero en la delantera, segundo Sonderkack. Por el centro Goodbye My Frank, pasó al primer lugar. En el segundo queda por los palos, Bárbaro Guerrero, tercero Sonderkack. Cuarto lugar para Tira al Blanco. Curva los novecientos, quinto Getze, sexto por fuera Puerto Lapi. Penúltimo, John Wayne. Girando en la curva, última ubicación para Expo Danny. Ingresan a tierra derecha. Mantiene Goodbye My Frank la delantera. Segundo por fuera Puerto Lapi, tercero Getze. Cuarto Tira al Blanco, quinto Bárbaro Guerrero, sexto Sonderkack. Ya pasaron los cuatrocientos, dos últimos para John Wayne y Expo Danny. Goodbye My Frank, mantiene la delantera dos cuerpos. Segundo Sonderkack, tercero Puerto Lapi. Cuarto por el centro Getze. Quinto abierto se va a ubicar John Wayne. Goodbye My Frank, mantiene dos cuerpos de ventaja sobre Sonderkack. Tercero John Wayne, sigue en la primera ubicación. Fácil, Goodbye My Frank, aunque a corta distancia Sonderkack gana Goodbye My Frank a Sonderkack. Tercero John Wayne. Cuarto se ubicó Expo Danny, quinto Getze. Sexto Puerto Lapi, dos últimos Bárbaro Guerrero y Tira al Blanco.